Por su parte, los vendedores reubicados en diálogo con CNC Noticias manifestaron sus impresiones sobre este traslado. Me dijeron que la próxima semana, no estoy bien enterado del día, pero desde la próxima semana dijeron que podíamos ocupar ya acá. Muy bien, ¿esperan entonces ustedes crecer empresarialmente? Sí, sí, claro que sí. Si Dios quiere, claro, debemos de crecer y mejorar en vida y todo. Es bueno. Muy bien, acá el alcalde hoy está haciendo una actividad de inauguración con actos culturales, música. ¿Cómo ves todo? Muy bonito, excelente, está todo muy bien. Bien, ¿consideras que el espacio que le corresponde a cada uno de los vendedores es el indicado o es muy grande o muy pequeño? Pues ahí para unas cosas es pequeño, pero para otras está bien, bien adecuado, bien adecuado. A ver, primero que todo quiero darle gracias a Dios, al señor alcalde, por estas obras tan maravillosas. Todo lo que ha hecho, muy bonito. Y sí, yo estoy muy contenta, agradecida. Muy bien, ¿espera entonces ustedes crecer lo que es empresarialmente con este proyecto? Sí, claro. Y estoy contenta y espero que toda la gente de las veredas, igual de aquí de Tubán, me sigan apoyando para poder seguir adelante. Bueno, muy bien, vamos a hablar del espacio como tal, de que le corresponde a cada uno de los empresarios que van a estar aquí. ¿Te parece que el espacio es indicado, muy grande, muy pequeño? ¿Cómo lo ves? A ver, pues la verdad, pues, ¿qué digo yo? Si hubiera sido el espacio más grande, mucho mejor. Pero, ¿qué vamos a hacer si así están todos los locales? Pues hay que resignarnos. A mí me tocó el local 9A, muy agradecida porque estoy bien situada, invitando a todos los uruguayos de alrededor de, por ejemplo, las veredas, para que nos colaboren, que nos visiten acá todos. Bien, muy bien, te pregunto. ¿Consideras que el espacio es el indicado, que van a estar cómodos? Sí, muy bien. Vamos, con la higiene y todo, es mejor. Vamos, con la higiene y todo, es mejor. Vamos, con la higiene y todo.